Hola, ¿cómo estás? Hace mil años que no conversamos Pero confieso que te había pensado Tantas veces que la cuenta se me va Supe que estás viviendo en otro lado Y por ahí te habías enamorado de alguien Por eso no sé, no Si es correcto el momento De decir lo que siento Pero ya, ¿qué más da? La verdad te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía Ya lo recordé Ese día que partimos en dos waves Puede que fuera el destino, no lo sé Pero fue difícil irme, eso lo sé muy bien Ay, dime si tú sentiste los años pasar Sin ti la vida no fue igual, no Todo quedó por la mitad, oye Por eso no sé, no Si es correcto el momento De decir lo que siento De decir lo que siento Pero ya, ¿qué más da? La verdad te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad es que Oh, 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 oh Tú que apareciste sola, sola Yo que llevo solo todo el día Y la suerte nunca se equivoca Aquí queda historia todavía Tú que apareciste sola, sola Y yo llevo solo todo el día Vamos a vivir lo que nos toca Aquí queda historia todavía La verdad te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía La verdad te estoy extrañando Más de 24 horas al día Sueño que esa boca tuya, tuya Va pegándose a la mía, mía 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 Va pegándose a la mía, mía